Un día me vine del campo pa' la ciudad Porque quería cosas que no había tenido Allí fue donde yo me vine a enamorar De una mujer que ya tenía su marido La conocí una noche de Navidad Cuando cantándola tuve cerca de mí No doy su nombre, tampoco digo el lugar Es un secreto que irá conmigo hasta el fin Ella es casada, ese fue mi gran error De enamorarme llegó que eso prometido Ella me quiere, me demuestra con su amor No sé hasta cuándo jugamos al escondido Perdón señora, me tiene que disfrutar Soy campesino y de usted me enamoré Por eso quiero aquí o en cualquier lugar El tiempo pasa, yo siempre te esperaré Ahora yo pienso que si lo engañas a él Tal vez mañana conmigo sería lo mismo No te conozco tampoco, tú me conoces Yo sigo siendo aquel mismo campesino Perdón señora, perdón le vuelvo a pedir Llevo el recuerdo el día que te conocí Tú eres casada, por eso no puede ser De que usted sea la señora que acabo de conocer No te conozco tampoco, tú no puedes conocer